Bienvenida a la integración del Comité Municipal de Salud, siendo las 9.16 horas del día 28 de marzo del año 2022, reunidos en la sala de cabildo del Honorable H. Ayuntamiento de Gómez Faría, previamente convocados por su servidor Alejandra Peña Campos, directora del Departamento de Salud Municipal, se desarrollará lo que es el siguiente orden del día. Bienvenida, la bienvenida como punto número uno, como punto número dos, la toma de lista de asistencia, punto número tres, una breve explicación de lo que es el Comité Municipal de Salud, como cuatro, asuntos varios, como punto número cinco, la toma de protesta y punto número seis, la clausura. Para nombrar lista de asistencia, contamos con la presencia del presidente municipal, Néstor Emanuel de la Cruz Macías, directora de Servicios Médicos Municipales, su servidor Alejandra Peña Campos, representante o titular de jurisdicción, región sanitaria seis, doctor Alba Registondo Verdusco, regidora de salud, en su representación el coordinador de desarrollo integral, Mariano Cano López, el representante de la protección civil y bomberos, José de Jesús García Flores, y psicóloga de Centro de Salud, licenciada María de Jesús Arias Aguárez, la representante de Centro de Salud, licenciada Yadira López Chávez. El Comité de Salud como órgano participativo involucra a las personas del ayuntamiento, sector salud y otros sectores para el análisis de la situación de salud del municipio, así como el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones que contribuyen a modificar los determinantes sociales de la salud en su devastación. El Comité Municipal de Salud tiene como funciones básicas desarrollar acciones en beneficio de la salud pública municipal, impulsar la participación social organizada, vinculando a las autoridades, líderes y representantes con la sociedad, elaborar o actualizar el diagnóstico situacional municipal, vincular las prioridades en salud identificadas por las localidades y con las del municipio para elaborar un programa de trabajo coordinado, impulsar la integración, desarrollo, seguimiento y evaluación de proyectos de salud municipal, trabajar para generar entornos y comunidades saludables y contribuir en la orientación y en la formación del personal de ayuntamiento en lo correspondiente a las prioridades de acción y salud. Pues de ahí no sé si alguien tenga algún comentario, algún punto a tratar, algún asunto. Ahora sí que aquí partimos de la integración del Comité para posteriormente iniciar con las actividades que se nos soliciten e incluso incluir de ser posible más actividades. Bueno, pues básicamente es apoyar todos los sectores de aquí del municipio para las tareas en el ámbito de salud que se tiene que hacer y básicamente en el fomento de la salud de la ciudadanía. Hay muchas tareas que ya están predeterminadas, como son campañas de vacunación, como son las campañas antirrábicas, etcétera. Pero hay situaciones emergentes que a veces nos afectan cuando se pega el precio, como voy a hacer las cuestiones de dengue, simplemente, bueno, de todo lo que hemos estado viviendo en los años de COVID, etcétera. Hemos tenido brotes de rabia en animales, hemos tenido situaciones, pues, accidentes y otro tipo de cosas, pero básicamente es estar unidos y estar en contacto para cualquier situación que se presente, se echando la mano, dos, y sacar adelante las tareas que ya tenemos nosotros programadas para todo el año. Entonces, básicamente son las funciones del Comité de Salud, en donde el presidente municipal es el presidente del Comité de Salud. Porque finalmente las cuestiones de salud, no estamos aquí como Secretaría de Salud, pero la situación de responsabilidad es en los municipios. Entonces, nos vamos aquí para integrarnos y obviamente nos pachemos la mano en estos temas, que es básicamente lo que nosotros nos contiene. Pues agradezco la disponibilidad de mano, pues, creo que, a final de cuentas, si tenemos nuestra función como servidores públicos, entenderemos que tenemos una responsabilidad en el que hay sobre nosotros y que, como tal, pues, tendríamos que tener un trabajo conjunto y coordinado de las diferentes dinámicas que se tengan que hacer o que puedan salir de algunas adversidades imprevistas, pues, tener la capacidad de reflexionar y de tomar las decisiones de la mejor manera posible, y de tener un buen canal de comunicación, sobre todo, para ponernos de acuerdo, para, este, pues, dar las recomendaciones o las situaciones de ver que lo que se tenga que hacer es de la mejor manera posible. Si no hay otro punto que es más que tratar, nos vemos a la toma de contesta. Entonces, la palabra, ¿a la presidencia municipal? Si no hay otro punto que es más que tratar, no hay otro punto que es más que tratar de hacer. Si no hay otro punto que es más que tratar de hacer, no hay otro punto que es más que tratar de hacer. Entonces, guardar la constitución política de México, la respectiva del Estado de Jalisco, así como la Ley General de Salud y los respectivos reglamentos de nuestra Constitución, procurando siempre el bien de la ciudadanía. Si es así que la ciudadanía se lo remite, con Oscar, y si no, es el dos de mano. Muchas gracias. Bueno, pues, para finalizar, pasamos a firmar el acta constitutivo. Gracias. 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 Gracias.